... ¿Qué tal? Muy buenas tardes, primer dorsal de esta nueva temporada aquí en Onda Cádiz Televisión... ...y te vamos a hablar de las diferentes disciplinas deportivas y lo que ha sucedido... ...a lo largo del fin de semana, aunque un adelanto ya lo hemos tenido, como bien saben... ...en la radio, libre directo, a partir de las 3 de la tarde por espacio de una hora... ...donde también vamos a dedicar no solo la actualidad del Cádiz Club de Fútbol... ...sino también del resto de modalidades deportivas. Vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso a lo que ha dado de sí el fin de semana... ...y enseguida nos quedamos con nuestros primeros invitados. Comenzamos con el Cádiz Club de Fútbol Virgili, que se impuso a domicilio por 3 goles a 4... ...al conjunto del Alcalá Futbolsal, al conjunto de Nacho Arregui... ...que sigue con paso firme en la 3ª División, Grupo Décimo de Fútbol Sala. Victoria también importante para el Cádiz Fútbol Sala, 2-5 frente a la Yecla. Victoria importante del conjunto de Kiko Oliva. Primera victoria también del Cádiz Club de Fútbol, el Club Balonmano Gades. Otro de los equipos que ha acogido el conjunto cadista dentro de sus secciones inferiores. Victoria por 23-24 a domicilio. Y nos quedamos a continuación con los resultados de voleibol del Cádiz Club de Fútbol 2012. Derrota frente al Playa Cartagena del masculino 3-1. Victoria a domicilio en Valencia frente al Club Voleibol. Valencia 0-3 para las chicas de Lorena Weber. Enhorabuena también por el oro conseguido en el Campeonato Andalucía. Las chicas del cadete, la selección cadete gaditana femenina. En este Campeonato Andalucía que ha disputado este fin de semana. Se vienen continuando el desarrollo de estos campeonatos en las distintas categorías de base. En Campeonatos Andaluces. Y a continuación nos vamos a quedar con algo que se nos quedó pendiente de la pasada semana. La 32 edición de la Carrera Popular de San Carlos. Y tenemos aquí a varios invitados de los habituales y amigos. Manolo Góngora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que además se te dedicó, se te hizo un homenaje en esta 32ª edición de la Carrera Popular de San Carlos. Sí, no lo esperaba. Y el amigo Enrique Carril, presidente de la Asociación de Vecinos Murallas de San Carlos, pues tuvo el honor de acordarse de mí y dedicarme la carrera por la colaboración que le he prestado durante estos 32 años que llevamos organizando conjuntamente él y yo la carrera. Enhorabuena por ello, Manolo. Gracias. Gracias por estar aquí nuevamente en el plató de Onda Caedit Televisión. Nos acompañan los dos primarios corredores que cruzaron la meta el pasado 1 de noviembre. Ambos del Club Atletismo Limpo. Luis Quintero, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes. Oscar Martínez Canales también. Buenas tardes, Nacho. Ambos prácticamente de la manita cruzando la línea de meta. Sí, hombre, somos compañeros y amigos, ¿no? Y bueno, la carrera sucedió así, estábamos los dos desde un principio impusimos el ritmo y demás y bueno, al final lo decidimos así y creo que quedó muy bonito por, somos, ya le digo, entrar al Club Olimpo que hay muy buenos corredores y demás y muchos en buen estado de forma, pues esto representa este nivel de forma que tiene el club ahora mismo. Bonito ahí detalle, Oscar, eso de llegar a hilo juntos y finalmente Luis el que entra. Sí, bueno, yo esperaba que, esperaba haber sido yo, pero bueno, no, realmente para mí fue un placer, tal como me entrevistaron en la entrada meta, para mí fue un honor poder correr con Luis, que está en estado de forma ahora bastante bueno. Me alegro mucho por él porque sé que me tiene ganas, pero bueno, me alegro mucho por él y como bien dice Luis, ya no solo entrar a los dos compañeros, sino también un poco reivindicar que es una prueba en la que el Club Olimpo, ya no solo por la actitud de Manolo Góngora, sino por la implicación de los propios atletas, que digamos es una de las pruebas de la que nos sentimos partícipes, ¿no? Y bueno, es una forma también de reivindicarlo precisamente con esa entrada a los dos juntos. Vamos ya a ver precisamente imágenes de la carrera del pasado martes 1 de noviembre, partía y finalizaba el recorrido en la Plaza de España después de llegar hasta el final de la punta de San Felipe, hasta en dos ocasiones. El recorrido finalmente, Manolo, según registraban los pulsómetros de los corredores, en torno a 9 kilómetros 300 metros aproximadamente, ¿no? Sí, 9,400, 9,300, intentamos, todos los años lo hacemos, intentamos este año presentamos tres propuestas distintas de recorrido y por parte de la delegación municipal de policía local y tráfico, pues se siguió manteniendo el mismo recorrido prácticamente que el año pasado. Ahí están las familias del club. Sí, ahí nos hicimos la foto previa de familia. Yo quisiera destacar también lo difícil que es cada año seguir con el nivel que tenemos. Daros cuenta de que prácticamente teníamos carreras, había una carrera también en San José del Valle, me parece. En San Raúl. Había también otra carrera el domingo en Chiclana y lograr que corran cerca de 500 atletas en la carrera absoluta, en los tiempos que corren, es bastante complicado, ¿no? Afortunadamente el viento bajó con respecto a lo que había sido dominante durante el fin de semana y que ya prevemos un poco y recordamos la, no la de este año, sino la del año pasado, que en los virajes, ahí en la punta San Felipe, Oscar, ahí regular, se pasa un poquito. Bueno, ahí el año pasado fue bastante más dura y bueno, el planteamiento de la carrera que afortunadamente yo la pude ganar fue bastante más exigente, ¿no? Precisamente en esas curvas eran las que yo aprovechaba para exprimir un poco más, pero bueno, este año como bien dices, se rebajó un poquito el viento, seguía picando un poquillo, pero bueno, era bastante más tolerante, o sea, era tolerable hacer ritmos más o menos sostenidos con el viento que hacía. Ahí estamos viendo imágenes del momento prácticamente en el que se va a iniciar la prueba, ya con los corredores preparados y ya está, la salida antes del viraje, ahí esa calle estrechita que teníamos a la derecha para acometer el resto del recorrido y la fiesta del atletismo 1 de noviembre más aquí en Cádiz, que ya es tradición, es la 32ª edición, cada vez más amantes de este deporte que se van sumando. Vamos a ver imágenes de estas categorías senior y mayores, pero los chicos también participaron posteriormente en otras pruebas. Teníamos casi 200 pequeños que participaron, es decir, la participación rondó los 700 atletas entre las categorías absolutas y los pequeños y yo también destacaría el alto nivel de la prueba, no porque tengamos aquí a los dos primeros, sino también la participación del tercer clasificado que es Luis Figueroa, que Luis Figueroa pues en los últimos años ha tenido bastante tirón, él creo que ganó la media maratón Bahía de Cádiz, no sé si ganó también el Memorial Carmona en algún año, es decir, un atleta de bastante nivel, no está a nivel ahora mismo porque creo que está liado con los temas de oposiciones y estudio y demás, pero la participación bastante buena destacada. Ahora no sé, pero en la media maratón recuerdo que iba como un tiro, ¿no? Oscar. No, fue el que la compitió, yo no la hice, yo la vi desde fuera. Ese año la corrí, vamos, fue prácticamente después de una lesión y demás, pero yo estuve, vamos, presencié al principio y desde que empezó terminó sin ninguna posición. O sea, fue abrumadora la victoria. Sí, además que se recuerda a la salida incluso, que es que cogió un ritmo ya que prácticamente no alcanzaba a nadie. Mira, llegó tercer clasificado por detrás. Seguimos viendo imágenes ahí del compañero Sergio Medina, que fue el que cubrió esta 32ª edición de la carrera de San Carlos y ahí estábamos viendo la llegada de los dos figuras, ahí juntitos. Ahí estamos. Estuvo bien, estuvo bien, la verdad que... Y el tercer clasificado que comentabas a qué hora. ¿Y entrevistando a Manolo o demás a los dos? Sí, ahí estuvimos en la cosa de entrevistarlos los dos y darle un poquito de realce a la prueba, ¿no? Bueno, también destacar el nivel femenino y que se hizo con la victoria Fátima Gutiérrez, la atleta veterana de la Unión Atlética San Fernando y que creo que ha repetido ya con respecto a ediciones anteriores, ¿no? Mucha participación también de miembros del Carmona. Sí, sobre todo agradecer la colaboración del Club Atletismo Carmona-PAE, de la Unión Atlética San Fernando, de gente como Esteban Choquet, del Carmona, que hizo todo lo posible por traer al mayor número posible de atletas. ¿La carrera cómo discurrió? Luis, Óscar, ¿ibais un grupo en cabeza? ¿En qué momento visteis que ya os podíais a lo mejor distanciar un poquito más o que tenéis más opciones? ¿O suez fútbol al final, solo? Bueno, al principio, quedando tres kilómetros prácticamente nos quedamos los dos solos. Hicimos algún... Durante la carrera, al principio, suelen ser cuatro o cinco atletas los que se van quedando en esta también y al final cambiamos de ritmo y nos quedamos tres con Luis Cubillana y ya finalmente, quedando tres kilómetros ya prácticamente, la última subida a lo que es la Punta San Felipe, donde empieza el tema de los pas, pues ya nos quedamos solos los dos y ya pues afrontamos los últimos, como he dicho, tres kilómetros solos, un ritmo bastante considerable, pero cada vez sacándole más distancia al tercero y bueno, la verdad que no fue un paseo, ¿no?, los últimos tres kilómetros porque, bueno, hay que respetar, pero la verdad que fuimos bastante cómodos y fue una entrada bastante bonita y divertida. Estamos en una fecha en la que se van encontrando un poco ya las sensaciones, ¿no? Después de haber finalizado la temporada anterior, uno va realizando la pretemporada, Oscar, ¿cómo nos vamos encontrando? Bueno, yo la verdad que en esta carrera, bueno, Luis lo sabe, yo en esta carrera encontré ya algunas sensaciones que tenía perdidas porque, bueno, no he tenido un comienzo de temporada muy bueno, ¿no?, pues he tenido distintos problemas físicos y, bueno, y también algunas cosillas personales, ¿no?, pero bueno, ya hemos ido encontrando poco a poco las sensaciones, como tú bien dices, y, bueno, el cierto es que a partir de estas carreras en noviembre ya la gente suele estar afinando, ya los principios, en septiembre, octubre, mucho tanteo de pruebas, la gente suele apuntarse a muchas, pero bueno, ya aquí se empieza a perfilar un poco, también por parte de los entrenadores un poco a dónde va encaminada la temporada, ¿no?, la gente que ya va a tirar, a empezar a pensar en el cross puro, a empezar también la temporada de medias, que ya se empiezan a acercar, y, bueno, y bien, yo por mi parte voy recobrando sensaciones. ¿Qué tienes en mente ahora? Bueno. Dentro de la planificación que tengas. Yo, el objetivo final es en mayo, en San Sebastián, otra vez el Campeonato de España de 10.000 en ruta, y lo que vaya por medio, bueno, lo iremos tanteando poco a poco. Queremos ir a un cross internacional, pero ya, bueno, ya iremos viendo por dónde van los tiros. Profesionalmente hay que atender a otras cosas y ya está. Y en tu caso, Luis, hemos visto que te has puesto en buenas manos, en las manos de José Manuel López, para iniciar también una preparación. Bueno, sí, hemos, yo a José Manuel lo conocía del club y demás, y tenía bastante amistad, pero bueno, es de agradecer que ha apostado por mí, ¿no? Y Anytime Fitness de Cádiz, pues ha apostado por mí, por eso, por el tema de la trayectoria y demás, y quiero pegar un saltito más, ¿no? De calidad, y yo creo que es el mejor centro en el que puedo darlo, y bueno, ahora pues con los entrenos de calidad, entrenos de fondo y demás, pues intenta meter un poquillo de ejercicios de fuerza y demás para completar y ya, pues, bueno, los objetivos que pretendo a lo largo de la temporada. Seguro que José Manuel te ayuda a conseguir esos objetivos. Estoy en buenas manos. Sí, estoy en buenas manos. Se lo vas a plantear más que si fuera para él mismo, el objetivo que tenga en mente contigo, seguro. Pues muy agradecido y confío plenamente en todo el personal del centro. Vamos a aprovechar que os tengo aquí también porque ha habido en el día de hoy una información, el Ayuntamiento de Cádiz, Manolo, ha salido al paso de una moción que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento por parte de la oposición con respecto al planteamiento de una maratón que atravesara por los dos puentes que dan entrada y salida a la ciudad de Cádiz. Vamos a escuchar al concejal de deportes, Adrián Martínez de Pinillo, y enseguida lo comentamos con nuestros invitados. Hemos recibido una misiva de la Dirección General de Tráfico diciéndonos que la propuesta a pleno que había hecho hace unos meses el grupo de ciudadanos no puede llevarse a cabo básicamente por motivos de seguridad, por motivos de circulación y que cualquier tipo de costes que se necesitase llevar a cabo para poder hacer una maratón de esa característica plantearía que los costes se tendrían que cubrir por los propios participantes, por los propios ayuntamientos. Nosotros ya propusimos en ese mismo Pleno que lo que había que fomentar era construir es las maratones y las competiciones, los eventos deportivos que ya tenemos en la ciudad. Por eso mismo ya estamos empezando a trabajar en el maratón entre San Fernando y Cádiz. En este año empieza en Cádiz y termina en San Fernando, que se desarrollará el día 26 de marzo. Y bueno, como punto importante hemos conseguido la inclusión de los propios clubes de atletismo de ambas ciudades en la organización del evento. Es ahí donde queríamos trabajar y a partir de este momento que tenemos una contestación oficial de la Dirección General de Tráfico porque no se puede realizar el maratón con los dos puentes pues vamos a concentrarnos mucho más y va a ser un maratón mucho más conseguido y consensuado. Son las valoraciones del concejal de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Adrián Martínez de Espinillos. Manolo, algo que surgió, o al menos los telespectadores que no lo sepan, surgió a través de las redes sociales esta iniciativa un poco utópica, que ya sabemos que prácticamente era inviable porque son los dos accesos principales de la ciudad. Ha salido al paso ahora el concejal para manifestar que la propia policía ve inviable la posibilidad. Nosotros desde el principio, desde que se salió en las redes sociales el tema este, estábamos contrario porque veíamos que era una cosa que no... Primero que era inviable en cuanto a la estructura del tráfico. No hace falta ser muy técnico de la Dirección General de Tráfico para saber que es una propuesta casi inviable. Y luego además el tema de la demanda, la demanda de hacer una maratón. Una maratón, la provincia de Cádiz, nos tenemos que remontar a hace unos 10 o 15 años que se hacía la maratón de Ciudad de Jerez, que precisamente al final lo que correrían son 200 personas. Al final la maratón de Ciudad de Jerez se integraba dentro de la media maratón que se hacía. Se hacía un recorrido de una vuelta a la media maratón y quien hacía la maratón hacía dos vueltas, seguía el recorrido. Y prácticamente la demanda era escasa. Además teniendo en cuenta que tenemos a 120 kilómetros de Cádiz en Sevilla, la maratón de Ciudad de Sevilla, que de por sí atrae a 5.000, 6.000 personas. De hecho en los últimos años está subiendo el número de participación. Pues yo creo que la línea esa es la que ha expresado el concejal. Dignificar lo que tenemos, dignificar las carreras que tenemos en Cádiz, intentar por ejemplo que la carrera, la media maratón, acabe por ejemplo cuando acabe en Cádiz, que acabe no en la trasera de Ciudad de Cádiz, sino que acabe por ejemplo delante del Ayuntamiento o bien en las plazas de España y aprovechar por ejemplo la zona de la punta de San Felipe para que la gente pueda en el náutico ducharse o hacer uso de los servicios. Y por otro lado, por ejemplo, intentar también dignificar el recorrido, sacarlo un poco de la trasera, llevarlo a la avenida principal de la ciudad. Eso sería una línea bastante buena y donde hay que trabajar. Es difícil y ya digo porque yo de hecho por ejemplo el día de la carrera de San Carlos estuve hablando con la gente de la policía local, con los agentes, y me decían que por ejemplo para recuperar el recorrido antiguo de San Carlos, lo que solamente es la vuelta a la periférica del casco antiguo de 5 kilómetros, pues hacía falta el doble de la gente que se había previsto para el recorrido que hemos hecho este año en San Carlos, lo cual es muy difícil también. Yo comprendo que como decía ahí, los gastos tienen que repercutirse en los organizadores, eso es difícil. Decía que se iban a poner, se iban a organizar con los clubes, que iban a atender la opinión de los clubes, y lógicamente creo que todos coincidiréis más o menos en eso, en que se dignifique un poquito el final del trayecto, al menos cuando sea en Cádiz, cuando sea en San Fernando, ya sabemos que en San Fernando suele haber menos complicaciones y que incluso tiene la posibilidad de finalizar allí en el estadio de Bahía Sur, pero aquí en Cádiz es lo que tú dices, entra por detrás, acaba en el ciudad de Cádiz, y quizás recuperar ese trayecto y acabar en la plaza de San Juan de Dios, aunque sea solo un día al año, es una prueba, no tenemos tampoco muchas pruebas atléticas en Cádiz, San Carlos, la media maratón y las que van por la playa, pues al menos intentar que para una que tenemos y queremos dignificar, pues que tenga ese recorrido que todos los corredores desearían. Sí, lo que pasa es que para eso hay que moverse, hay que empezar a trabajar con tiempo, no dejar la media maratón, el trabajo en los últimos tres meses, buscar sponsors, es decir, buscar cosas que atraigan al corredor, es decir, pegar un salto de calidad supone traer más público, traer más participantes, con lo que conlleva buscar sponsors, eso en una ciudad de Cádiz hay que moverse, no dejarlo para los tres últimos meses, sino decir, señores, vamos a empezar, acabo una edición y hay que empezar a preparar la siguiente edición. Yo siempre me pongo de espejo en las ciudades cercanas, Sevilla, Córdoba, por ejemplo, Córdoba tiene una media maratón que creo que corren casi 9.000 personas, entonces esos son espejos donde nos tenemos que mirar, y a partir de ahí va a ser beneficioso para la ciudad, porque va a venir gente, corredores, familiares, espectadores, un movimiento de gente que va a dejar un fin de semana volumen económico en la ciudad, que eso es bueno para la ciudad y hace falta. Luis, Oscar, sería un gran atractivo tener la posibilidad de cambiar ese recorrido. Sí, la verdad que es lo que demandamos todos los corredores, los que hemos corrido, por ejemplo, en la media de Jerez o la media de Sevilla, correr por el casco histórico te da un plus, ya que es bonito aprovechar eso, y Cádiz, pues el casco histórico de Cádiz, no hay más que hablar, ¿no? Entonces sí que es verdad que queda un poquito descafeinada, la media por el recorrido que tiene actualmente, pero bueno, se intentará demandar este tipo de cambio de recorrido y demás, y sí que es verdad que estoy con Manolo, que hay que dignificar lo que tenemos presente y no intentar buscar eso, una maratón que ahora mismo es inviable por la demanda, y evidentemente porque necesitan un recorrido que, no sé cuántas fuerzas tendríamos que dar, tendríamos que ir hasta Puerto Real, venir con los recursos que eso conlleva, ¿no? Entonces, bueno, intentar mejorar lo presente y nada, poner nuestro granito de arena. Oscar, supongo que es la línea de Manolo y de Luis. Sí, aparte, empezando por parte, el tema de la maratón es evidente, aparte de los argumentos que hizo Manolo, yo por mi experiencia diría que, no sé quién es el que ha motivado eso de la maratón por la bahía, por los dos puentes, pero eso no es nada atractivo, para el deportista no es nada atractivo, o sea, subir los dos puentes no es un circuito atractivo, tirar por carretera no es un circuito atractivo, y más cuando estamos viendo que los últimos años, lo que florece, dependientemente de que haya entidades y sponsors y algunos argumentos a favor, es que las carreras sean lo más populares posible y lo más atractivas posible, y evidentemente una maratón por la bahía no es nada atractiva, eso te lo digo yo, que me he hartado ya de correr algunas cuantas. Y por el otro lado de la media, bueno, la media yo me acuerdo de antaño que sí los clubes sí que colaboraban, pero bueno, yo creo que, siendo honesto, ojalá se pudiese conseguir este año, pero bueno, yo creo que el primer paso es, como ha dicho el concejal, al menos poder sentar a los clubes en la mesa de trabajo, y bueno, tal como el gobierno que tenemos ahora, pues llegar a un consenso entre la mayoría y sacar algo provechoso. Es evidente, yo, si no se puede llegar hasta el ayuntamiento, pero tiene que discurrir ya y hacerse público y vivo en la calle para los ciudadanos, y no escondidos, digamos, las zonas poligoneras de Cádiz, ni nada, pero bueno, yo quiero decir una cosa que dije hace ya también un tiempo, yo entiendo lo que dicen los personales de tráfico, pero bueno, yo vuelvo a poner de ejemplo que para el Tricádiz se corta Bahía, se corta el paseo marítimo, se corta la avenida, y no hay ningún problema, y estamos hablando de una prueba que puede durar... Estamos hablando del triércule, ¿no, Oscar? El triércule, tirarlo. Estamos hablando de que, siendo la salida de la meta en Cádiz, implica que siempre tiene que estar activo esos cortes de tráfico y puede implicar, no sé, dos o tres horas, y yo creo que en la parte de Cádiz no sé cuánto cierra el último, pero no creo que entre el primero y el último haya más de hora y media, o sea que tampoco creo yo que pueda ser un argumento el del tráfico totalmente, el que retrase esta prueba, llevarla a ciudades y a puntos que nos interesan todos los corredores y los ciudadanos, pero bueno, no está en mis manos decidir eso. Ahí se podría implicar, de hecho, incluso también a los hosteleros que pueden estar interesados en hacer un recorrido atractivo por la avenida, por el paseo marítimo, al final ellos también pueden salir beneficiados de un cambio de recorrido. Hombre, yo ahora mismo estaba pensando, no hacía muchas veces, por ejemplo, como lo pasa en la maratón de Madrid, o en la media maratón, que tú vas con tu dorsal y puedes hacer uso del metro, aquí tenemos por ejemplo las redes de cercanía de Renfe, por ejemplo, salir la salida de Cádiz que fuera por ejemplo en la plaza de San Juan de Dios y recorrer el perímetro del casco antiguo y tal, sería magnífico, porque incluso que los corredores, ya te digo, cuando el Renfe llegarán en tren desde San Fernando, Puerto Santa María Jerez, tienen las ciudades, que lo tienen en el centro, no te hace falta ni los autobuses que lleva lanzaderas a la gente, no va a traerlo, es decir, buscar una salida, por ejemplo, pues sería un tirón bastante bueno, ¿no? Salir del casco antiguo y llegar aunque sea, como dice, que este año es en San Fernando, supongo que será en Bahía Sur, supongo que será, o... Sí, tiene pinto. porque es la instalación que da recursos, yo creo que como dice Manolo, y no sé si sería una propuesta que se puede poner en la mesa, sería bueno, por ejemplo, salir de un entorno ahí del casco antiguo, rodear el casco antiguo, por el carril exterior, que demandarían menos, pienso yo, que demandarían menos esfuerzo de la policía local, el tráfico del casco antiguo podría continuar solo en un sentido, bueno, como hemos estado viviendo en estos tiempos, lo que han estado arreglando es todo lo que es la calzada, y después, bueno, a lo menos no se puede salir por la avenida, porque, pero bueno, ya hemos conseguido algo, se saca por el paseo marítimo, el paseo marítimo también tiene muchos locales, bueno, ser atractivo de la playa, y bueno, y al final, pues bueno, enlazar con ese mismo circuito del Triércule, salir a la carretera y ya, tiramanta para la próxima localidad, que en este caso es San Fernando. Como decía anteriormente, a Luis, de otros recorridos, de otras pruebas fuera de Cádiz, que quizás aquel que solo ha corrido en Cádiz o tiene la experiencia de correr aquí, no sabe lo que es correr en otras ciudades, cómo se vive, cómo la gente sale a la calle, anima a los corredores, que es bonito, es muy bonito. También hacer hincapié, aparte del recorrido, como han dicho los compañeros, el tema de la llegada, la llegada, por ejemplo, en el caso mío, yo voy a otra localidad y si tiene una llegada a un sitio donde haya bastante comercio, pues normalmente te quedas a comer, invitas a la familia, que venga, entonces, claro, para los comercios de la zona, pues bueno, es un impulso y en temas de hoteles y como dijo Manolo, es una buena media maratón que es muy atractiva, vienen muchos corredores, mucha gente de Andalucía que al final pernocta en Cádiz y bueno, es un impulso económico y la llegada, por ejemplo, a San Juan de Dios con la cantidad de bares que hay, restaurantes y demás, para mí, vamos, yo considero que sería un sitio bastante bueno para darle un impulso hasta media maratón un poco menguada en ese aspecto, de recorrido y demás. Ojalá se pueda producir esto que estamos aquí un poco comentando en el plató de Onda Cádiz, de luego, por parte de los clubes no va a quedar, si se sientan con vosotros, Manolo, ahí va a estar vuestra propuesta y atender la petición de los responsables. Sí, lo que hay que intentar es unir voluntades y lograr lo mejor para la prueba deportiva, que los corredores disfruten y que la ciudad, en este caso, San Fernando y Cádiz, se vean beneficiadas. Yo creo que lo que hay que hacer, como siempre hemos dicho, la fecha, conocerla con tiempo. Ahora estábamos especulando, antes de entrar en plató, hemos estado hablando del tema de la fecha y desconocía el 26 de marzo. ¿El 26 de marzo ha dicho Adrián? Yo tenía en mente que iba a ser el 19, ¿no? Habéis visto que es el 26 de marzo, pues ya tenemos una fecha y yo creo que ahí, a partir de ahí, pues ya se puede empezar a, digamos, a difusión de la prueba, porque tenéis en cuenta de que a los corredores pues siempre les gusta hacer una planificación del trabajo, no es llegar y voy a correr en una semana a la media maratón, sino que tengo que estar, pues planificar los 10, 12 semanas para intentar llegar a la mejor forma. 26 de marzo es la fecha que decía el concejal en la que se va a celebrar esa media maratón, Bahía de Cádiz que une Cádiz y San Fernando. En esta ocasión va a partir de la capital y va a finalizar en la localidad isleña. Manolo, Luis, Oscar, ha sido un auténtico placer como siempre contar aquí y teneros en el plató de Onda Cádiz Televisión para hablar de running, para hablar de atletismo y con tu permiso, Manolo, yo ya le tiré el guante fuera del plató a ellos dos el día de la carrera y también hoy que si ellos quieren van a hablar de atletismo en Onda Cádiz Radio. Ahí lo dejamos. Encantado. Cuando nos invites ahí estaremos apoyándote. Pues muy agradecidos a los dos y a ti también, Manolo. Yo darte las gracias por traerme como siempre y no olvidarme de mi club de atletismo, agradecer también a Enrique Carril, presidente de la Asociación de Vecinos Murallas de San Carlos y a su junta directiva el homenaje que me dieron y muy agradecido. Y muy merecido. Gracias, Manolo. Gracias a ti. Nosotros nos marchamos, hacemos un alto en el camino y enseguida hablamos de la asamblea, de la gala de entrenadores que se celebró en el día de ayer en el Club Náutico Alcaza. Lo haremos con el presidente de la Federación Galitana de Fútbol, Antonio Bernal y con el director de Cedifa, Joaquín Revuelta. ¡Gracias!